La Iglesia de Jesucristo 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 ¿Qué hay? La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¿Quién cree eso? ¿Qué hay? 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 ¿Quién es el jefe de la familia? ¿Quién manda en mi casa? ¿Quién puede? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que de ti depende tu hija Pilar? Yo no. Que todo esto es mío, ¿lo entiendes? Eso es un buen castellano, decirme que soy tu huésped y no más. Y que no te pago alquileres por la casa de prestado donde vivo con Pilar. Nunca te los he pedido. No te preocupes, te los pararé seis meses y ocho días. Eso no es lo que me duele. Y me mudaré a otro cuarto tan luego como lo encuentre. Yo no te he hecho. No me importa que tú no me eches, no quiero vivir contigo. Mejor. No hay diablos que te aguanto. Niño, no es que te tolen. Ay papá, qué triste, no he bajado. Otra, qué nuevo entremez. Yo entremez, ni al contrario, bien quisiera no traer la fatal noticia. ¿Y de cuál? Este papel. La vaceta extraordinaria. ¿Qué habrá podido acontecer? Cosas todas de diario las genero en este papel. Y ecos de sociedad. Ay, no, no, usted, que yo no me atrevo. Las mecológicas al fin. Descanse en paz el alma del pendiente coronel Don Pedro Cielos, mi primo. Nunca le vi ni me traté más. ¿Va a estarse de mi sangre? Don Pedro es aquel capitán de hermanaderos. Sí, Don Pedro Garcés de Jaramajo. Ah, muy rico mayoralgo. Sí. Y era soltero el inferi. Y no deja, yo lo sé, padre, madre ni hermanos. Pues, ¿y me heredas? Pues, mira tú, qué fortunos entran por mis puertas, ¿eh? Madro fuerte me abrigue, que aunque él no me pudo ver jamás, yo siempre... Seguro que al nuevo tiempo de hacer sus disposiciones, visto al cabo consuelo es... Vaya, hoy debo tener carta suya o de Don Miguel Cloroccia, mi fiel amigo. Hoy voy al instante a ver si vino la mala. Estas noticias y son del diez por extraordinario diante. No me es posible saber hasta que llegue la mala. Ahora será preciso mi consorcio suspender. Y en este consuelo, si quiera, tanta pena tendré. Las haciendas de Jaén, casa en Cali y en Granada, viñas en Rota y en Jerez. Pues, muy bien, ya ves, ¿eh? El interés que tiene ahora el bailixto con su nueva con Pilar. Oye, es tarde. Antes me dijeron que tardes. Un poco más tarde, al revés, todo lo hallanó. Sin duda acaba de leer la gaceta extraordinaria. Pero no hace mucho que le hablé de él. Pues ya ves, un juez de palo condenaría. Pero un hombre como él... Mis ojos están enjuntos, Mas si no veis lágrimas en ellos, dentro de mi pecho la siento ahí y me supo recorrer. Y en fin, si es gusto llorarle, ¿por qué no le lloras, Pilar? Todavía no he perdido la silencia. ¿Qué te contaré, Vicky? ¡Puedo bajarme! ¿Qué? ¿Te vas? Ya sé lo que me vas a decir. Mas no pienso suspender las diligencias de la boda. Primero que se den las tres amonestaciones pasará cerca de un mes y ya entonces... Enhorabuena. ¿Te digo que eres el brazo a torcer? Y hombre de buena fe, que se diría de mí si por querido... Ya, pero si te demuestro que ese hombre es un embrollón, si puedes probar hasta la evidencia cuánto te he dicho de él, si le oyes en fin tú mismo con impensado, les den redurtear. Es así, es posible que a patadas... No, no lo digo por tanto. Pero tal despachatez en un sujeto... Que me lleve luz, ven, si hoy por atarle de un julio no te da falta. ¿Puedo saber de qué medio te piensas valer? Nada, que me dejes hablar con él a solas un cuarto de hora y que tú estés oculto escuchando sin que lo sepa. La piel del diablo soy las mujeres. ¿Cómo que alguna red piensas tenderle? Algo hay de eso. ¿Tú me tirás? Mentiré. Aunque me cueste hacer un papel de sellado, tengo empeño en quitarle la máscara. ¿Vuelves pronto? Las doce menos seis, a la una estaré ahí. Entre tanto irá Gines a buscarle. No es necesario volver, que no va a estar tan bien. Muy bien. Pues y tú contestiendes. Al ser un pastel apenas nombrado, jefe, querida el culo vos o eres. Pero porque no digas que soy un testarudo, haré lo que deseas. Pues ala, hasta luego. Hasta después. Mayorazgo, qué contento, jefe de sesión, qué gozo. Y en un día, qué alborozo. Ah, cómo en el alma siento el ganancial al pimiento. Aplausos. 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 Acabarás de llegar. Yo creí que hasta la noche no volvías. Esperando ese correo del norte, que no acaba de llegar. Sí, pero lo que urge ahora... ¿Qué urge qué? Lo que urge... Esperamos a este hombre. ¿Qué hombre? Algaristo. Con que despejas. Sí, ponte. Ponte tras ese rumbo que ya es la hora. Así ya apasionadas de lugar. No es fácil que yo mi designio logre si no haces lo que te digo. ¿Qué me haría estos trotes de farsas? A mí, que soy tan franco y natural, ¿o qué? ¿Así cumples tu palabra? Ya es la hora. Haz lo que te digo. Ponte tras ese rumbo que podamos escucharnos. No, si no se me echas todo a perder. No, justo que me aude por tu capricho. Llama, no. Sí, voy, voy, voy. Voy, ya, lo que vamos más en lo que voy a hacer. Señora, usted sola aquí. Si no incomoda a usted, ¿eh? ¿De cuando han cambiado? ¿Incomoda usted para mí? Como ayer mismo tuve empezar... Ay, me incomodé, lo confieso mal, ya se pasó mal un día. ¿Qué estaba? ¿Recibe con una amabilidad? De su apreciable amistad siento que usted me prive. Ay, yo de todo me testigo, juzgué mal. ¿Pero qué? ¿No se sienta usted? Eh, sí, eh. ¿Eh, tú ha visto? Aquí, conmigo. Tanta dicha. Estoy en mafia. ¿Para mí es la dicha? Está visto. Me ama. Y los celos causaron aquella rabia. Pero no vaya a ser que me hable algún lazo. Hasta que no se explique mejor. Será mejor una aventura. ¿Rufo, has venido? Ah, sí, Ginés. Me lo ha dicho. Aquilo mía está. Y esta es notaria. ¿Postería sabiendo que usted debía acompañarme en la mesa? Ah, no me admiro, ¿eh? Era ya que pude una rica herencia. ¿Qué? ¿No la sabe usted? No sé. Él era por un mayoralgo. Con eso está, que resbarra. Ah, vaya. ¿Y qué accidente casual? Se le ha muerto un lejano pariente en la Navarra. Vaya gracia. Ya le dio la extraordinaria. Noticia dichosa que con delicia mi cuñado recibió. No digo yo que no se da de un deudo suyo la muerte. Pero el dolor no es fuerte con su lanatingüe renta. Sí, pero no por ello mi consorcio dilatará. No, disparates. No hay quien de bodas le trate. Eso es lo que más le incomoda. Boda en día tan oi que hago. Primero, primero es cumplir el luto y después, después veremos. Eso dijo. Confesas tenemos. Hay que impisa en el testigo. Ah, sí. Ya en su movería proveería. Y yo lo escuchaba con el singular y vocifo, más que mucho, se alababa mis ideas. ¿A ti? ¿Por qué? Oye, porque yo me lo sé. ¿Cuál me mira? Usted no puede ignorar, y yo lo añagaré en vano, que a mi despecho la mano le ofrecieron de Pilar. Y no porque no crea que no se esté digno de ella. Y más ahora que siente por la que adora tan noble desinterés. Con ella, aunque pobre, usted se casa. Y quizá, su suerte escasal haga para usted más de ella. Bueno, mi cuñado, que contraste, con la herencia tan está que ya para ayer no, quizá ni el archidúfero baste. Pero aquí para internos. Ay, niña, como es no viciada, que a usted le haces dicha de no amarle. No es cierto, ni siquiera hubiera sabido. Y es que cuando lo sabía, no siempre ha ponido ponía el enlace convenido. Y usted por allí, pues quizá alguna vez pensó que le aborrecía yo. Ah, así es, lo pensé. Ay, usted sabe bien lo mal que me pagaba que mi alma rendida, esclava. Me dejó usted de chanzas. ¿Chanzas? No, no, no. Costino está muerto por pirán. Yo la quería casar con él. ¿Qué casos yo soy adivino? Si usted como buena amiga hubiera me dicho, ¡ay, esto! Yo hubiera le echado el puesto sin importarme una ida. Cierto, gran pesadumbre. No era profundo mi amor, pero se sabe, era costumbre. No es un donor, ¿qué dirás? Pero, ¿es justo que cuidados hacernos roben a una viuda amable joven, que es de la corte esplendor? ¿Por qué desvelarse buscando a Pilar un novio? No es más natural, más obvio. ¿Y buscarlo para mí? No es justo, pero busco una deida. ¿Yo deida? ¡Qué error! Pero lo avisan mucho, que usted lo busque. Dios, ¿eh? Si mi amor no pretende a Pilar... Mucho lo siento. Se entiende. ¿Volviendo a mí? Sí, sí. A usted. No quiero yo un hombre brevemente, ni mucho menos un ente como es Trio Gómez Aparello. Que sí que sea un apolo y hay que hemos de vivir juntos para mis asuntos, ¿eh? Sí, señora. Grande lástima sería que usted, señora, es un lince. Oye, ya más es de los quince. Soy viuda, jamona y tía. Ayuda, discreante el rasón. El día cualquiera lo es. Jamona moderación, porque a su edad... ¿Y discreto es? No. Si tal, ya va listo. Yo quería preguntarle que en la edad de nuestro señor Jesucristo estoy viviendo. Sin esa poquita hermosa, para este corazón no espera su redención. No tengo yo el nudo del matrimonio, pero si quisiera el diablo que me arrepintiese un día, ¿eh? Lo quiero yo para esposo, un señorito elegante, anivarado, intercandente, dengoso. También le causará que yo una yertase de tú, sin pasiones, sin salud. Ya, usted quiere un justo medio, un hombre de treinta y tantos. De juicio y probidad. Justamente, esas miradas, yo cumplo por dos años. Que esté en el mundo bien quisto, que no te maman ni dientes. Oh, yo tengo un montón de gente, se lo digo, a fe de maristo. Que no sea una taballa perpetua de su consorte, que es en el que no soporte ni a picos pardos se palle. Y se arrobe un mando despótico en demasía. Claro está. Ah, por vida mía, que me está usted relatando. Es que usted puede llegar mil prendas. Es lástima que se ha tan deseños aquí. Se ha dicho, si mi amor no la pretende. Que mucho lo siento. Ay, si yo no temiera. ¿A quién teme usted? Si yo me atreviera. ¿Y por qué no se atreve? Pero, la suerte fatal. No siente inclinación de ese piudo corazón a ningún feliz mortal. ¿Soy acaso de piedra? Pero soy señora. Ya, dulce, pasivo, patídico, decisivo, me acaba de derrotar. Sí, sí que soy quien inspiro tanto amor, tanto interés. Sí, ya me esmosa a tus pies. Di que me amas, cuyo inspiro. Ay, pero, pero ¿qué hace? ¿Hace usted? Si alguno entra y nos diga hacia los dos. Pues sos por la Virgen Madre. ¡Ábreme usted! ¿Y Pilar? Ya no la puedo atravesar. ¿Y su padre? ¿Y su padre? Ese mentecato, al tener voz dentro del Rufo, sería buen bufo, pero bufo carijano. Ah, para estar con ese hombre, no sé, que Steve, no funesto, me empujó. Ya ni quiero oír su nombre. A pedo, barista, que no hay en la capital más ridículo animal. Por la vida, el que ha hecho a Cristo. Estamos yendo. Ruta usted, señor Badulaque. Ay, mi cuñado, ¿qué pensara? Proyectista de memoria, trapalón, cajón de sastre. Yo mentecato, yo bufo, yo animal, botón y sangre. Siento que usted se mostrase, pero si no hubiera sido curioso, no hubiera oído. ¡Forsante! Pero me dices, necio. ¡Forsante! ¡Forsante! ¡Forsante, ministerial pantalero! Es un reino, madre, mi anima. ¡Es cierto, ahí lo rufo! ¡No, no seas mestida, eh! ¡No, me tengo cuidado! ¡A dónde le echa usted, Ejad? ¡Váyase de aquí el hambriento, señor Bonrufo! ¡A la calle! Este teatro usted no me puede echar mientras no diga lo contrario. Esta señora, a la que yo rindo mi pecho en un digno homenaje de sus gracias. Gracias, señor Muñoz, agalante, cortesía. Pero yo no padrina charlatanes. ¿Qué? Pero, señora. ¡Ese lenguaje! Sí, que usted merece. ¿Cómo pudo usted imaginarse que yo le pudiera amar? Nunca ha gustado de farsas. Las odio, pero no es dable sin imitarlas, quitarlas más para los farsantes. Bien, es cierto que actriz, ¿eh? Pero mezclar comediantes con esos de la platea es cosa muy admirable en el teatro del mundo. Usted se ha dejado llevar por sus vicios dominantes, avarita y validad. Tiene usted en otra parte sus redes, que aquí ya es conocido. Y si de algo le sirven, de una mujer las lecciones, aún no atrevo a aconsejarle que sea más cauto en adelante, porque las paredes oyen, y hombre y provecho no caben dentro de un saco, y los tontos no sirven para intrigantes. Pérdida mujer. Lucido ha quedado usted, compadre. Tampoco es tan añadable que una mujer me pique para que le como un niño les espere y me mate, que para darme el kit de mujeres allá billares. Y dado que usted piensa en aquella mosca me pique a ser. Aquí mismo traigo el remedio para vengarme sin salir de aquí. ¡No es tú! ¡No es fácil! Haciendo que usted se cuelgue de despecho. ¡Ah! ¡Disparante! ¡No, qué disparate es! ¡Allá no veréis! Dijo Abrajes. ¿Sacaron de usted de la noticia que le di yo horas hace? Sí, que me habían nombrado jefe de sectario. Ya, pues no hay tal nombramiento. Al contrario, ha quedado usted cesante. La verdad, Chum. ¡Qué prueba! Esta mañana acudo yo al ministerio al tiempo que uno de los oficiales, amigo mío, salía. Y dice, ¡ah! Ya ha salido el nombramiento. Y yo, Asciendo, y Asciende Suárez, y Don Rufo, pregunté. ¿Y qué? ¿Ese viejo vinagre? ¡Ja, ja, ja! ¡Nada de a todos os he dicho y acabaremos con mil pares de demonios! Pues en final, quedando usted en la clase de excedentes. No puede ser. No espere que me trate esa pírdora. ¡Qué ruin venganza! ¡Qué miserable! Eh, quizá pueda estar equivocado yo, pero aquí traigo este presente para que usted pueda verlo con sus propios ojos como un buen carácter de cabeza. ¿Usted gusta? ¿Es este? ¡Qué lento, eh! ¡A la vuelta! Para que usted no se canse. Aquí tiene su nombre de usted. ¡Cesante! ¡Ah, reniego de mi suerte! ¡Y usted la bote muy bien! ¡Y por muchos años la bote! ¡Acesino, jafre! ¡Gamur! ¡Rivón! Soy piedra. Soy piedra. No tengo gota de sangre en las venas. Yo excedente. Yo que en pocas horas hace me figuré. Lo ha visto. No es posible que esto marche. ¿Han visto? ¡Furioso mi salir al trote a la calle! ¿Y ahora vengo a mi padre? ¡Aquí está la carta, padre! Me vuelve al mal cuerpo. ¡No lo trae! ¡No lo trae! ¿Por qué vienes con tal cosa? ¿Te alegras tu porventura de la muerte de mi primo? ¿No haría otro tanto, Judas? Yo, yo jamás. Pero es verdad que la pena endulza el verme llore de la funesta coyunda. Enciende, hija mía, en el tal Evaristo es un púa. Mucha ha sido conocerlo con tiempo. Al amo la industria de tu tía. Ahora veamos, oh, amargura, lo que dice en esta carta. La firma es de don Miguel. Querido Rulfo. ¡Qué angustia! Querido Rulfo. ¡Qué agonía! Con harta afección tomo la pluma para anunciarte la muerte. ¡Murió, fiel, murió! No hay un rato. De mi amigo y primo tuyo, don Pedro Garcés. Se me burran los ojos. De Jaramago. ¡Oh, prematura muerte, oh, férdida cruel, que me inunda en un piedad muy malo! No hay un rato. Lece. Dos horas se cerraron con el cura. Fiboroso, arrepentido, se confesó de sus culpas. ¿Culpas? ¿No hicieron salvo? Confesó. Y de resueltas del penitente coloquio, se celebra con presura su casamiento. ¿Qué es esto? Con hermenegilia y orduña. ¡Dios del cielo, estoy soñando! Una antigua criada suya, de la cual tuvo seis hijos. ¡Eres tu madre, mujer injusta! Que reconoció don Pedro, inartículo mortis. ¡Oh, furia, unfamia! Y aquella sangre corre por mis venas. Mal pariente, mal hombre. Traidor, enjulia, leyena. Casarte así, apusta, con cualquier piruja por desheredarme. Y digo, como fue poco fecunda, la dichosa hermenegilda. ¡Madre! ¡Oh, negra fortuna, no te hartas de perseguirme! Ni siquiera una taulla de tierra, ni un solo harapo me deja. ¡Oh, Dios le confunda! ¡Ateo, hereje, mal primo! ¡Padre! Pero, pero, usted insulta a sus cenizas. ¿No mandaba a la religión que por ventura le conociese? ¡No! Hombres de mi cuna de semejantes pecados con pan bendito se curan. Bastaba que señalase aquella carasca inmunda con una pequeña pensión. ¡Y los chicos a la inclusa! ¡Padre! ¡Calla, que estoy bramando! ¡Ay, pero qué hace usted si no ponerse peor! ¡Dale, que no quiero reflexiones ni preguntas! ¿A dónde vas? ¡A la mismo, donde no os vea ni os sufra! ¡Hola, hermosa! ¡No soy de mi padre! Y que si no era de hoy, pero aprovecharemos coyuntura tan feliz. Sin primer ganar, ni herencia, ni dirección. Pues, por cierto, ya soy noto de salvada, el amable Faustino, que ahora allí queda vencedor. Y te pones como un carni, buena señal. ¿Ya le mandalo venir? ¡Jesús, tía! Es necesario que os expliquéis. ¿Pero cuándo? ¿Ya va a llegar? ¡Ay, Dios! ¡Pero, pero por qué tanta prisa! Escúchame. ¡Final! ¡Ya llegó a su voz! ¡Ya está aquí! ¡Final! ¡Sol de mi corazón! ¡Ángel de amores! Podré esperar que con afable rostro oigas la voz del que rendido y ciego a todos los encantos. Uno solo plácido aceite de tu dulce boca puede elevarme de la gloria al colmo. Usted me hace temblar, criatura frágil. No de las almas a grito expongo más. Si Dios infinito, omnipotente, ser el hija de hoy mis humildes votos, seguro que en vez de ir al infierno ni siquiera pasará por el purgatorio. ¡Oh, paloma torcada sin hierna ciudad! ¡Tamor virgen de paz! ¡En Arizona! ¿No me amas? ¡Oh, dolo! ¡Oh, haz el motociclo! ¿Sabes tú, infeliz, que esas palabras despedazan mi seno convojoso? ¿Y que con ella en ese travesima me abres del primer? Yo, por Dios, si usted esté loco, dímamelo ya, que tiemblo todo. ¡Sí, tiembla, sí! Si frenético me arrojo a la deflamación, tú, desgraciada, mi cómplice serás. Tú, entre sollozos, te acusarás del infortunio mío. ¡Ay, yo, pobre de mí! ¡Dios, qué forma de amar! Si el amor es ese, yo no mareja más. Luz de mis ojos, perdona. No es un horror patrículario. No fantasmas y espectros tenorosos pretende yo cual grata perspectiva ofrecerte feo. No soy un monstruo perseguidor de la inocencia pura, que antes mi corazón elige el trono. Mas este corazón es algo ardiendo. Oyes, querida Pérez, soy el mío, a ti que me amas, y feliz consorcio confunda para siempre nuestras almas. Yo te lo ruego y ya tus pies me costó. Un hombre a mis pies, ¿qué hay? ¡Me responde! ¡Alte usted! ¡No, yo espero! ¡Me sofoco! ¡Mi sentencia, Pilar! ¡Ay, Dios mío, no nos deja solos! ¡Cállase! ¡Que me anuncie ese silencio! ¡Que me anuncie tu púdico señor ojo y esa de pura amor blanda sonrisa! ¡Rosa de Jericó, no mi amoroso sea palad! ¡Un sídilo no tardes y ya seré tu esclavo, no solo tu esposo! ¡Por esta mano! ¡Oh, no! ¡Qué amante beso! ¡Ay, Dios mío! ¡Por ese blando calle que parece uno fantástico! ¡Un sídilo imploro con la grima de tu hermana! ¡Sí! ¡Ya, ya oigo! ¡Son dos letras, Pilar! ¡Sí, son dos letras que significan mucho! ¡Y no os dejo yo tan lleno pronunciarlas! ¡Ay, cuántas penas de acosarte a mí! ¡Ay, casi quiero de grave! ¡Fueñiste! ¡Prospero llanto, percusor de mi dicha! ¡Lleva tu próbido, yo te bendigo! ¡Pero sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué me ha oído eso? ¿Quién más que yo venturoso en este mundo? ¿Quién me ha de piñar? ¡No! 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 Y hoy el cargo de Rufo, con dos palabras que le diga, vaya, ya es otro. Ven, Pilar, aquí le dejamos, Justino, partimos pronto. ¡Adiós! Ya, que dios, tan con los astetes de que un sí tan explícito pronunció el labio pulcárnico de mi adorado Pilar. Ya puedo leer la carta que me trajeron de mi tío, que antes por ver el sol cancillo no la puede ni siquiera abrir. Vamos a ver. Ah, mi tío, hombre de mérito, en una misión diplomática del gobierno a Nápoles, manda y quiere un secretario. ¡Yo! ¡Oh placer! ¡Oh gozo súbito! ¡Qué carrera voy a hacer! Yo que siempre amé frenético la gloria, con este estímulo llegaré pronto a su Nápulo. ¡Me voy, que mi tío espera! Pero, ¿y Pilar? Un ídolo sin límites se levanta ya entre los dos. ¿Cómo puedo, ingrato, perfido, abandonar hacia Pilar a Pilar? No, no quiero, no. El primer timbre. Bueno, ya viene. Málgame la farándula. Mucho hablar, tono muy trágico y de la purosadre. ¡Al fin! ¡Al fin, ya! ¡Ay, triste! No me digan ustedes. Sé que no ha sido infeliz. Sé que no merezco. No, señor. ¿Qué alineada es Juan? ¿Qué segundo sí? Me afligé a conocer que tengo un arma sensible y me gana. Nadie niega. Pero, sin Pilar, de que me sirven todos los bienes de este mundo. Mi tío... ¿Qué dijo usted? Mi tío, fuerte será que yo me resigné con mi desgracia. Mi tío... Pero, ¿qué dices este hombre? ¿No queréis salud, eh? Yo... Cumpliéndose mi atrodestino, me tengo que ir. ¿Qué dices este hombre? ¡Ay, este golpe cruel! ¡Atroz! ¡Inchufrible! ¡Faustina con demonio! Este hombre está loco. ¿Quién lo dice? Y ya se rí. Y usted me rí. ¡Maldición! ¡Maldición! Pero hay quien no tire por una ventana. Yo me voy a los confines de la tierra a descargar el peso de mi existencia. ¡Agustino! Tierra virgen. Te perdono. ¿Por vida? Adiós. Cumpliéndose mi atrodestino, me voy. ¡Adiós! ¡Oiga usted! ¡Adiós, maldecidme! ¡Adiós! ¡Eso sí! ¡Yo te maldigo con todo mi corazón! ¡Fuera ahí, no! ¡Ya no nos carguen con todo mi corazón! ¡Adiós! ¡Maldecidme! ¡Adiós! No sé cómo no lo sigo y le doy un coscorón. ¡Ay, el cielo moré por mí! ¿Con quién me iba a casar yo? Pero alborotarse así. ¿Has visto? ¿Qué dices de esto, Pilar? ¿Se ha visto igual frenesí? ¿Y este es el tierno mancebo por quien abogas tú? Me coge el sodán de nuevo que aún atrever no me atrevo. ¿Sabéis quién saca el destino, mi buen señor Faustino? ¿Y quién tirunza de esos llamas? ¿Acaso otra dama? No, no. El caso es serio. Le ha nombrado el secretario del Ministerio de Embajada. Ahí tenéis todo el misterio. ¡Ay, atrastado! ¡Qué infame, qué villanía, y yo neta que le creí, franco y sincero! ¡Ay, y lloraba el trapacero! ¡Ay, no sé si es cierto que le metía! ¡Qué hombre de tan amante! ¡Qué cielo, viendo el candor en su semblante, creyera que es un farsante! ¡Que me lo voten mejor! ¿Cómo has dicho? Es un perjuro. ¡Malvado, seguro! Un seductor, ¿es verdad? Un monstruo de indiquedad. Yo lo afirmo y yo lo juro. ¡Ah, y engañarnos pretendría con achaques de la boda! ¡Ah, pero a Rufo Jaramagó nadie más le deja plantado! ¡Me voy por él! ¡Osteno! Luego entrará la calma. Es un grato la falsía, es lo que me lleva el alma. ¡Ay, pero, tía, si no me quería casar con ninguno de los dos hombres! ¡Ay, me siento libre de verme libre de esos amos cervales que me daban miedo! ¡Ay, pirar, no te enamores! ¡Ay, si acaso del oficial! ¿Del oficial? Inocente, ni se acordará de ti. ¡Ay, pero es que se suspiró lo duente! Puede que te quiera así, hasta salir de teniente. Y luego todo teniente espera la segunda charretera. Y quizás si se la dan, piensa ya de otra manera. Ya ves tú, todo un capitán. Dichosa tu Pilar, que en tu engaño aún has aprendido que el interés y el engaño tienen al mundo perdido los mismos baños antaños. Y tú, sociedad. ¿Quién no es actor en tu voluble teatro? Y detrás de un bastidor desempeñan más de cuatro en las plazas de apuntador. Y con tanto y tanto afán, el honor es bien en Iván, que hoy el que está en la comparsa, hará mañana en la farsa a través de mi primer galán. Mi talento no es profundo. Pero en la verdad te digo, Pilar mía, que al cielo pongo por testigo cuando digo que todo es farsa en este mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!